La profecía del retorno de los tiempos se manifiesta en el territorio muisca. Aquí germinará la semilla nativa. Mataron a dos de nuestros guardias de semillas. No hay que tener miedo. La ley de origen nos protege. El nivel del mar sigue subiendo y aún no tenemos noticias del banco. No me vamos a tranquila. Cada vez va a dar unir para encontrarlo. ¿Por qué no vas a cortar el córdeno? ¿Por qué no cortan los muiscas? Hermano, están cerca. Hay que moverse pronto. Asesinaron a Fabriciano, el guardián de semillas de Santander. Gracias, Linarco. Acá llegaron al refugio. Nos vemos en la montaña.